Hola, te habla Jorge de Aprenda a Conducir. ¿Cómo va todo? Bueno, en este video vamos a ver cómo frenar en bajada. ¿Cómo freno yo en bajada? La vez pasada vimos cómo frenar subiendo, ahora cómo frenar en bajada, ¿no es cierto? Veamos. Bueno, si uno va a una velocidad muy alta, la idea es que usted empiece a reducir los cambios. ¿Qué es reducir los cambios? Es empezarlos a pasar. Si vas en tercera, a pasarlo a segunda y a pasarlo en primera. En esa medida usted va soltando el embrague y el carro va perdiendo el impulso. Les recuerdo, frenar es la opción de bajar la velocidad a su vehículo o de tenerlo del todo. Vamos a ver yo cómo voy a hacer esta frenada. Esta frenada voy, me voy a un poquito más. En esta frenada yo voy y voy en primera. Y voy en primera del carro, entonces voy a frenar. Voy tocando un freno, voy tocando un freno. Y voy a tocar el embrague, ¿sí? Vas tocando el freno con suavidad y este tackle lo acompaña con el embrague para que el carro no se apague. Vamos a repetir la maniobra. Todo lo que recuerda. ¿Sí? Aquí vamos. El carro, tata, tata, tata. Y vamos a hacer una pelada de su vehículo. ¿Sí? ¿Sí? Junto con el freno y cuando el freno y el carro se da a punto de detenerse, ¡pac! Baje el embrague o baje el cloche. Para que no se, no se fuera a parar el motor. Esta maniobra también esto de la poder hacer en segunda, ¿no es cierto? Obviamente lo que hablamos en el video anterior, sé, para arrepentinas, es necesario. Es necesario frenar sin pensarlo dos veces, simplemente hay que frenar de uno, ¿no es cierto? Entonces, ya con estas asistencias de frenado y con esta vez y todo ese cuento, ya la frenada es, tata, 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 es muchísimo más rápida. No le alcanza, pues, uno a percibir para que el carro no pierda el control. Entonces, frenar en bajada, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo, ya lo hicimos en primera, vamos a hacerlo en segunda. Se supone que uno no frena arrepentidamente. Se supone que ustedes, si no van a detenerse en la esquina, donde no vayan a detenerse, ustedes deben ir bajando velocidad. Es eternamente, ¿sí? Uno va a llegar en quinta, si voy a parar en la esquina de allí o en cuarta, ¿no? Uno ya viene en segunda o viene en primera porque vas a frenar. Entonces, ¿cómo es la maniobra de frenar? Simplemente, que los amigos vengan en segunda, pero es que si yo voy a frenar porque voy a venir en segunda, deberían ir en primera. Entonces, primera, para que lo marracan un después. Vengan en primera, y no en primera. Y voy. Ay, me tocó en primera porque me llamó mi señora, se me quedó algo. Miren cómo frené. Y el carro no se apagó. ¿Vieron cómo frené? Pues, vámonos. Vamos a hacer una frenada. Voy en primera. Ah, frené porque voy a recoger a alguien. Aquí. Ok. Ahí estoy frenando, correcto. Ahí freno en primera. Es una frenada suave y uno no se cubre. Recuerden frenar con suavidad. Recuerden hacerlo pensándolo muy bien. Usted no tiene por qué rápido si ustedes saben que van a frenar. Ustedes no tienen un movimiento en tercera, en un cambio alto, no, nada. Ustedes vienen bajando la velocidad paulatinamente. Esa es la forma de frenar en bajada. ¿No es cierto? Y lo mismo hablábamos de la frenada ahorita en subida. Bueno, en subida uno puede que cuando el impulso, cuando empieza a volverse, dijimos, se frenaba. En bajada ya es mucho más delicado. No hay que ir rápido. No hay que ir rápido. Y recuerden, depende de la pendiente, es el camino que ustedes deben ir. Por ahí una fórmula que dice que en el cambio que se sube una pendiente, en ese cambio se debería dar. ¿Correcto? Pero si sabemos que nos vamos a detener, entonces es lista la primera, muy despacio, para que nos estemos apoyando a la gente. ¿Correcto? ¿Listo? Les amé Jorge a la funda a conducir. Por favor, comenten, por favor. Suscríbanse al canal, no sean malicos. Suscríbanse. Tengo muchísimos, muchísima gente del video, pero no se suscriben, caramba. Acompáñenme con la suscripción. Acompáñenme con sus comentarios. Es importante para que esto crezca. Las sugerencias son muy bienvenidas. A mí me encanta dejar todos los comentarios, mientras no tengan grosería. Yo los dejo. Porque aprendo de ellos. Y muchos hacen comentarios muy interesantes, muy enriquecedores. Y yo les digo, gracias, gracias, porque hacen cosas que, realmente, yo no sabía cómo hacerlo. Les debo mucho al tema del diésel, porque es que pues, yo soy un experto que nos hable más del diésel y porque hace muchos comentarios. Recuerden, por allá México lindo, estaré muy pronto. Es importantísimo sus comentarios. Es importantísimo. No lo digo más. No quiero hacer más canzón. Un abrazo muy grande. Espero que esta experiencia de frenos o bien, freno bajado, freno bajando, sea de su interés. Si quieren, así que haces un video más completo de cómo frenar, digamos, en plan, me cuentan, me cuentan, me escriben. Si, si llegamos a una buena cantidad de suscriptores, si veo buenos comentarios, vea Jorge, si tengo uno cómo frenar en tal parte, o frenar en bajado, o frenar en mojado, lo hacen. ¿Listo? Bueno, estoy viendo mucha sombra allá. Un abrazo para todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por los comentarios. Y se me cuidan. Chao.